Y en cuanto a encuentro con el rector de la Universidad Nacional de San Juan, hablamos sobre posibilidad de intercambiar experiencias, pero también intercambiar las oportunidades que ofrecen programas europeos como Erasmus+, y otros, y sobre posible cooperación entre Universidad de Eslovacas y Universidad de San Juan. Bueno, en primera fase yo lo veo como ver las posibilidades, tantear las universidades en Eslovaquia, qué interés hay por la parte de ellos y qué posibilidades podemos concretar acá. Está, bueno, visitando en el contexto del Mundial Sub-20, pero ha tenido la posibilidad de recorrer algunos puntos turísticos de la provincia. ¿Es la primera vez que está en San Juan? Sí, es la primera vez en San Juan. Bueno, en realidad tuve una agenda de trabajo, y que vi ayer también era Teatro de Bicentenario. Bueno, veo la plaza y no mucho más, entonces parece que tengo que regresar y ver esa parte turística que ofrece San Juan, que me han contado acá, pero probé, por ejemplo, ayer Punta de la Espada, un corte, bueno, San Juanino típico, y me gustó, me gustó, acompañado con vino Casimiro de acá, de la provincia. Una agradable visita de un país centroeuropeo con una larga trayectoria histórica y un país muy joven, a pesar de toda su larga historia de antes de Cristo y país donde pasaron, como el nombre lo dice, los eslavos y dejaron lo suyo, y otras civilizaciones han tenido sus vidas, que hemos estado compartiendo todas sus vivencias, y bueno, pero como país Eslovaquia, hablan de 30 años de constitución, y con una impronta, un país pequeño, con un poco más de 5 millones de habitantes, una universidad, pero muy orientado el país a la producción de metal metálica, automotriz, nos comentaba que es el país del mundo que por habitantes más autos producen, así que bueno, un gusto haberlo tenido acá, y de empezar a articular acciones, porque nuestros jóvenes y nuestros profesionales es fundamental que conozcan, y también compartan ciertas vivencias, así que bueno, hemos tenido una rica conversación, y con promesas de futuras visitas para articular convenios, para hacer intercambios fundamentalmente entre las universidades y país. Esas expectativas están, todavía no hay ningún convenio firmado, con ninguna universidad de ese país, pero como decíamos, las expectativas se encuentran. Sí, sí, la verdad que no hay, no hay ningún convenio que nos vincule, pero bueno, al interiorizarnos de las actividades que ellos llevan adelante, es fundamental que articulemos acciones. Ellos sí tienen una gran vinculación con la Universidad de Chaco Austral, donde hay una gran colectividad de eslava en esa región, y bueno, como país interesado en sus emigrantes, ha hecho articulación con la Universidad de Chaco Austral, y también con la Universidad de San Martín, abordando cuestiones vinculadas a la biología. Así que bueno, quizás estas dos universidades nos sirvan de articulación para poder entrar en las universidades eslavas. La Universidad de Chaco Austral 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 La Universidad de Chaco Austral